Colombia Colombia de mis amores Te vamos a rescatar De bárbaros y traidores Que te han hecho tanto mal Hijos, esposas y padres Hemos visto perecer A manos de bandoleros Y de salvados sin ley Gloria, patria querida Que quiero vivir en paz ¿Quién se jugará la vida Para poderte salvar? Libertad y orden tenieron Como escudo e ideal Los dos seres que supieron Contratir a lo luchar Hoy te vemos secuestrada Por traficantes del mar Por corrupta burocracia Y por jueces inmoral Está llegando la hora De unirnos para triunfar Contra bárbaros traidores Que te han hecho tanto mal Está llegando la hora De unirnos para triunfar Y entre surcos de dolores E bien si va a eliminar De unirnos para triunfar Y entre surcos de dolores Y entre surcos de dolores